¿Qué es la AlminTaxi? Desde el 7% al 40% de los ingresos, optimizando más su rentabilidad. Nosotros iniciamos con Axe.co en el acompañamiento de nuestro modelo de negocio y nos ha ayudado mucho a expandir nuestra idea de negocio a través de asesorías y misiones nacionales y extranjeras en todo el área y ecosistema del emprendimiento tecnológico. Para todos los emprendedores, los invito a creer en sus ideas, mantener una constante validación de sus ideas y trabajar mucho por ellas. Es un camino nuevo el que ustedes van a tomar y los invito a que emprendan en sus respectivas ideas para un mejor vivir. ¿Qué es la AlminTaxi? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!